¡Muy buenas casters! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy y hoy vamos a volver al sitio este de aquí. Espera que pongo el mapa, ¿vale? A este de aquí que creo que se llamaba, bueno, un pack o algo así. Espera que lo busco. Onlac, eso, a Onlac. Y vamos a usar lo de loxilíquido. Hay cosas que no hemos podido comprar por tema de pasta, ¿vale? Porque aquí ya las cosas empiezan a costar un pastizal, pero bueno, no pasa nada. Y vemos si a lo mejor con el submarino ya llegamos al Templo del Agua, o yo qué sé, o a la Cube del Agua, o como se llame. Ahí creo que nos enfrentamos al Kraken, ¿vale? Sin malos recuerdos, o sea, de tal manera, según, como Final Fantasy IX, si nos hemos enfrentado a Lich y a Marilich, el siguiente tienen que ser lo que hagan, Kraken y Tiamat. O sea, ya los nombres ya me acuerdo de ellos. Así que vamos a ver dónde está el... Bueno, a ti no te quiero ver. Busco la posada. Si aquí tienen de una... Que creo que sí. De verdad. 300 guilas. Bueno, me cobran un pastizal, pero bueno, no pasa nada. Por cierto, ahora están los cuatro protegidos contra muerte. Ahora que me acuerdo. Porque les había dado unos guantes que protegían contra muerte. Así que eso es bueno. Creo que por aquí estaba la del... Eh, ahí está, ahí está, tíais. Tenéis terizos y líquidos. Estamos esperando. Por favor, salvad a las sirenas. ¿Qué mierda? ¿Es un fantasma o qué? ¿Quieres entrar en el barril? Sí. ¿O claro? Ah, claro. Lo había intentado y se había muerto en el proceso. ¿Qué? No sé. Yo me pregunto. ¿Eh? Uh-huh. Santuario, hundido, tercera planta. Ok. Vale, como vamos con los líquidos, podríamos... Eh, espera. Santuario, hundido, cuarta planta. Vaya mierda, las puertas ninguna y nada, o sea... Lo que me estás teniendo es que no estoy teniendo ningún puñete de lo combate. Ah, vale. Vaya con Dios. Pa' aquí hablaré. Aquí me imagino yo que con rayo sea suficiente. ¿Para qué? Pa' qué había hablado. Antes hablo, antes hay 4 en tapum, para esa la del tiro. ¿Y por además? Vale. Vara de mago. Ok. Vara de druida. Una vara que lanza piro más. Me prefiere una vara que lanza con fio. Vale. Venga, va. Vale. Otra salita, con una puertecita. ¿Sabes qué os digo? A ver si le toca a Vivi. Tú vas a cagar. A Vivi, tú puedes. Hacha ligera. Vale. Un hacha que lanza día plus. Para un punto, si lanza día plus, o sea, podría matar a los zombies, o sea, quitarle vida a varios zombies. A ver si es verdad. A ver si es verdad. ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Es de pintar de agua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a acabar rápido! Mata dragones Esa espada ya la teníamos Ah, mira, mira F5 A la vista Tiburón blanco, te vas a tomar por culo Adiós Wow, eh Pedazo de cofre, eh Te has quedado, vamos Vale, pues Creo que eso lo quedé Por abajo Vale, vamos a ver si me sirve placa de diamantes vale pues esta te la voy aquí para ti tú tienes la de rubí, pues sería la de diamantes así ya no tengo que comprar una placa de rubí nueva que costaba un pastón además si se apaga la luz del mar nos convertiremos en espuma y desapareceremos vale, ahí más ay, mis plegades no han sido en vano por aquí hola nuestras amigas ha partido a conocer el mundo de allá arriba y aún no ha regresado me pregunto que están haciendo, espero que esté bien creo que esa es la que murió o no voy a respirar bajo el agua como lo hacéis decirme, ¿cómo? estoy respirando no sé 2.600 kilos, vale parece ser que aquí no hay combates así que mejor ayudad a devolver la lanza al cristal del agua por aquí son el, esos los pizza de los que hablan de la allienda, pero quién es eso exactamente bueno, siempre que yo te cojo la pasta un otro 5 milines por aquí no se puede más o se puede bajar por aquí, sí, vale el agua se refugia del piso más bajo o valiosa podemos acabar con crack en aquí antídoto la torre real está en el desierto que haya de ser continente verdad bueno he visto alimentando en la torre y recuerda el hermoso seguido de una campana recordaremos eso escudo de diamante es correcto por aquí hemos entrado a ver si más arriba hay más puertas si no es el manual de la brillada desaparece muy grande más puertas otras 10.000 guiners 10 guiners como podemos llegar allí había otro aquí al cual no podemos pasar por suerte para nosotros aquí en el combate si no está bien cagándome en todo nos compran vale esto ya lo hemos cogido no no a ver si por aquí nada no nada pero a lo mejor aquí hay puertas que no hemos abierto es un guante de diamante y el de diamante como tenéis la piel de la roseta vale con esto ya podemos ir a lucenia y hablar con la peña creo que es lo que pasa aquí no lo sé exactamente pero si esto ya hemos estado yo quiero que algo pasaba aquí raro pero bueno hemos conseguido el objeto de la piedra roseta vale con esto podemos hablar con otra peña en principio en principio voy a hacer una cosa o voy a probar a hacer una cosa que es salida y ahora volvemos aunque vamos a descansar un poquito en la posada aquí estamos vamos a dormir en la posada nos vamos a ir al de nuevo y en vez de subir bajamos y nos libramos de un piso no además sabemos que al entrar no tenemos que ir a la derecha tendríamos que ir en tu caso hacia la izquierda o sea tan fácil como eso venga va a ver no si si quiero quiero entrar venga va a ver y ahora en vez de ir por allí pues vamos por aquí y ahora en vez de ir por allí pues vamos por aquí a lo mejor este piso no había que ocupar a decir a lo mejor este piso no había combates pero sí sí que no sé voy a ir adelantando los combates que veo yo que va a haber unos cuantos a la puerta me he visto la puerta pero el tema no 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 vale ahora vamos yendo hacia abajo vale la vida de vivir aumenta tanto pero es que ya casi tiene la misma ha visto que es loco vale ahora quiero ver lo que pasa ehh a ver mmmm nada más que el otro, pero es que es lo que es. Yeah. Vale, hay escaleras. ¿Esa puerta no se abre o qué? ¿Quiero verlo? Vale, no. Pues no, no se abre. Le van a dar por culo, ¿vale? Pero, tío, ¿cuándo salen uno de estos? Si voy a agarrar el tos del tío. Vale, pues escaleras. Otro. Vale, estamos subiendo. O sea, la cuestión es que hay que bajar, no subir, ¿sabes? Supuestamente está en el más profundo, pero... Vamos a ver qué hay. Vale, puse a la mierda. Vale, hay un... para bajar. Vale, no hay nada. Dejo que si te aguantas. Vale. 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 No. A ese. Tu a ese, tu a ese. Y como siempre, nadie para todos. Otro matadragones. Aquí vamos, vamos a hacernos ricos a base de matadragones. Vale, santuario nivel 2 otra vez. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver. Un tornado con un hacha, eh. Que hardcore. Vale. Vale. Aquí hay yo también. Otro sitio que habla de cosas, pero que no me dejan. El otro V, porque con esto ya los quitamos del tiempo. Vale. Aquí tres cosas. Cinco mil guiles. ¿Cómo no? Pirolisco. Bueno. Aquí no hay... Bueno. Podemos usar invis. Invis. Y aquí a vosotros, pues... Lleva más. Vamos a usar. No se a cargar ninguno. Vale. Guantes gigantes en el cofre. Guantes gigantes en el cofre. No está. Saber, venuser. A ver... Si, causas saber, significa que va a quitar mucha más vida, no? creo que es esta habilidad ahora lo veremos a ver que manos encontramos a ver cuánta vida quita si vamos a ver que ataque igual es de estas veces que ocurre quiero ver que ataque el school pero lo mejor es que tengo que usar esa magia a ver si a lo mejor tiene ese impuesto me lo imaginaba si no vale a ver y tampoco puede seleccionar a él como usuario de sangre vale pues nada por cinta de los ataques especiales les quita de potencia pero pues que vive de una gorra de cueros a esto le puede servir a los cintas donde consiguió la otra cinta también te digo que como no se active ninguna vez le va a dar por culo a los cintas que ellos lo quieren llevar vale vale yo que sé cuando podemos tirar por aquí a lo mejor Vale, pues por aquí Sí, 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 perfecto Aquí abajo ahí Nada Venga, que no comience un combate Bueno, o sea Me estoy librando De combates ahora mismo por mucho Y aquí no veo Efi Vale, otra vez Hostia, le tengo que curarle EPM a Bibi Vale, Bibi sube nivel Y ella también, vale A ver Vale, vamos a darle una a cada uno Vale Eh, eh Eh, fettä, se me gusta Vale, está envenenado Vale, después sube el nivel Vale, aumenta la fuerza Vale, vale Vale, vale por fin sube la vida como dios manda si son vuestros fáciles esto me suena a combate contra el keraken yo creo que así como veis vosotros os vais bien vale pues venga uy vosotros los humanos me sorprendéis no hubiera imaginado que se encontraría aquí quien eres úrsula pero hay que derrotar al demonio del agua aquí en su propio territorio tontos estas profundidades serán vuestra tumba bueno a ver si eso es verdad no voy a ver vale reflejos brisa coraza plus brisa venga va es que claro este me imagino que causará daños de agua bueno esto no se puede ver aquí así que voy a atacar ya pero si puedes hacer que use temple tu puedes hacer invis plus tu puedes hacer temple al otro y venga no 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 janela no 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 Vale, nada, puedo atacar, puedes atacar, tú puedes curar otra vez, sí, y tú puedes echarle un colirio Si no muere antes, voy a atacar, otra vez remedio, y tú, electro más luz, si no muere antes Vale, pues ya está O sea, si me pongo serio, o sea, aquí no me gana ni Dios Pues ya está, tenemos el tercer cristal El cristal del agua, chachi Vale, cruta de la vida, vale, que eso sabemos dónde está también Creo que antes de acabar el juego me gustaría volver a estos sitios y empezar a luchar guay Vamos a ver qué nos cuentan las buenas gentes de aquí Vale, eso, nada El tío que le ha acabado el juego tenía algo realmente extraño ¿Aviso de hablar de los ilíquidos? Dice que Santuario es un día hace 200 años, al si era a vivir de allí, al menos eso dice Vale, nada Cope ha estado contando una historia suena sobre algo brillante que vio caer del cielo Y que está haciendo ese misterio fue una famosa leal Vale No sé si por aquí nos decían algún plan Trabajando con el que va a necesitar el desierto que hay al oeste, vale ¿Qué magia podemos comprar aquí? Es que no me gusta Y lo dan faros, o sea, si tengo yo una magia que protege contra muerte, ¿de qué me sirves? Ahora que lo pienso, tengo bastante pasta otra vez Pero una cosa, ¿puedo usar magia de nivel 8? No, todavía no Vale A ver, lo vemos con este de aquí ¿Queréis que os cuente sobre el objeto brillante que vi? Creo que cayó cerca de la cascada que hay al norte Nadie me cree, pero pienso que se trata de una criatura mecánica Vale, ese es el cubo este de la mierda esa Vale, pues... Ahora mismo, vale Lo vamos a dejar aquí Pero creo que en el próximo capítulo Creo que lo que podemos hacer es irnos A Lufenia, vale A ver si no... Aquí, vale Porque ahora con la piedra roseta debería de poder hablar con ellos Y seguramente acabe yendo a este sitio Para el tema del cristal del aire O sea, es que tiene toda la pinta Así que nada En el próximo vídeo pues... Estarán estos tres sitios en juego Y ya veremos a ver qué hacemos Así que casters Nos dejamos aquí Y en el próximo capítulo Vemos qué hacemos Así que casters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Le haría un gran like Si por un casual de haberos suscritos al canal Podéis hacerlo aquí al lado Le pincháis Os suscribís Y ya está Que es fácil Y sencillo Y para toda la familia Compártelo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao